El CI2 se encuentra en útil y ofrece vistas al océano y a la laguna. Hay conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Todas las habitaciones gozan de vistas al jardín e incluyen televisión por cable, aire acondicionado, ropa de cama, ventilador, así como baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El CI2 dispone de jardín y terraza, tanto en el alojamiento como en sus alrededores es posible practicar diversas actividades, como golf, ciclismo y equitación. La zona viva está a 10 minutos a pie, mientras que la playa de Bando se ubica a solo 3 minutos a pie. El aeropuerto de Utila se halla a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Están visitando a hoteles en tv.com